Le puse aceite aquí en este sartén suficiente para dorar torciguitas. Voy a hacer chilaquiles hoy. Las voy a poner. También las pueden hacer en el horno para que no absorban mucho aceite. Pero no hay tiempo, yo lo voy a hacer así rápido. Aunque más saludable sería muy enorme. Le voy a poner un poquitito de sal nadal. Y de este lado en este lo voy a ir escurriendo. En este refractario le puse una servilleta. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Lo voy a poner. Lo voy a poner. En este comal tengo asando cuatro chiles de estos. Son chiles anchos, rojos. Así se miran si no saben. Los desvené y los estoy asando en este comal. También tengo un chile habanero para que le de un toque picocito a los chiles aquí. Y de este lado en un plato tengo ya asado siete jitomates, un pedacito de cebolla y dos dientitos de ajo. A esta salsa le voy a poner también un poco de comino. Es comino entero pero lo pueden moler en el molcajete o se lo pueden echar ahí en la licuadora. Pero para que no quede entero pues en el molcajete es mejor. Aquí tengo cilantro que le voy a poner. Le voy a poner media cucharadita de consomé de pollo. Y esto lo tengo asando ¿verdad? Después en una cacerola lo voy a poner a freír. Primero la cebolla, después el ajo, los chiles y al último el jitomate. Ya que hierva lo voy a dejar enfriar y lo voy a pasar a licuar por dos minutos en la licuadora. Esa va a ser mi salsita. ¿Ok? Ya ven ya aquí tengo ya frito todo lo que les dije, los ingredientes. Ya nada más le voy a poner el cominito aquí. Lo dejo hervir y todo esto lo voy a licuar. Ahí está el chile habanero ¿ya lo ven? Se hierva, se hierva. me ha metido jodid. Gracias. Tiene la leche. Sí. Tiene la leche. Tiene la leche. Tiene la leche. ya le agregué los chilaqueles a la salsa ya lo voy a apagar para que no se deshagan no quedaron muy bien bañaditos de salsa porque aparte hay una poca esa la pueden utilizar para comer con huevo, con carne, con lo que ustedes quieran voy a poner cebollita y pepito y no te quiero llorar que ha dicho porque es la gente que está mirando ahora sabe que yo estoy sola y no te quiero llorar que no se deshagan y no te quiero llorar que no se deshagan y lechuga ya la tengo desinfectada así y nada más le pongo las pastillas